Bienvenidas, bienvenidos todos, todas. Antes que nada queremos agradecer a esta vigésima edición de la Feria Internacional del Zócalo, este año en modalidad virtual, abrir sus puertas para este conversatorio en torno a la obra de Jason Moore y el concepto de capitaloceno. En lo personal me da mucho gusto y agradezco la invitación a acompañar este diálogo entre dos libros de reciente aparición que nos acercan al pensamiento de Jason Moore. Uno de ellos es el capitalismo en la trama de la vida, ecología y acumulación de capital, de Jason Moore, publicado por Traficantes de Sueños, una editorial militante y un espacio de encuentro en Madrid, España. El otro es la trama de la vida en los umbrales del capitaloceno, el pensamiento de Jason Moore, una compilación de artículos de este autor realizado por Mina Reina Navarro y Horacio Machado Arauz y publicado por Bajo Tierra Ediciones, un proyecto editorial autónomo, autogestivo y antipatriarcal conformado por mujeres en la Ciudad de México. A su vez, ambos proyectos forman parte del ecosistema iberoamericano del libro independiente. Antes de comenzar con este diálogo, les quiero contar brevemente que Jason Moore es un profesor e investigador estadounidense, historiador ambiental y economista político que actualmente trabaja en la Universidad de Binghamton y que conjunto con muchos otros autores ha venido conformando la perspectiva de la ecología mundo. Una perspectiva que puede ayudarnos a entender los desafíos y problemas que estamos enfrentando hoy como naturaleza humana y hacer frente y analizar este momento tan duro de pandemia que estamos viviendo. Un momento que nos dice bastante del modo abusivo y violento a través del cual nos estamos relacionando como naturaleza humana, pero también con otras naturalezas que habitan el mismo planeta que nosotros. Para este diálogo nos acompañan Mina Lorena Navarro, del colectivo Bajo Tierra Ediciones y Emanuel Rodríguez López, coordinador de ediciones de Traficantes de Sueños. Mina es socióloga y profesora investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla. Coordina el área de investigación de entramados comunitarios y formas de lo político de esta universidad y el grupo de trabajo Ecologías Políticas de Avialyala de Clapso. Es autora, entre otras publicaciones, de Lucha por lo Común, Antagonismo Social contra el Despojo Capitalista de los Bienes Naturales en México, publicado por la UAP y Bajo Tierra Ediciones. Y por su parte, Emanuel es licenciado en Sociología por la UNED y doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Autor, entre otras publicaciones, de La Política contra el Estado, sobre la política de parte y de El Gobierno Imposible, Trabajo y Fronteras en las Metrópolis de la Abundancia. Ambas publicaciones realizadas por Traficantes de Sueños. Doy la bienvenida a Mina y Emanuel. Y para comenzar este diálogo, quiero preguntarles por qué es relevante la traducción de Jason Moore al español y si nos pueden hablar un poquito de cada uno de los libros que estamos presentando hoy. Mina, tienes la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Gise. Gracias, Emanuel. Pues es un gusto también para nosotras estar en esta feria presentando este libro que ya comentaba ahora Gise. Este es una de las novedades de Bajo Tierra Ediciones y estamos muy contentas porque creemos que este libro, junto con el de Traficantes de Sueños, pues es un aporte interesante a los debates, a las discusiones que hoy se están dando en términos de los límites de este modelo, de este modo civilizatorio capitalista. Entonces, bueno, desde que conocimos la obra de Moore hace algunos años, nos interesaba mucho poder ahondar en ella, pero bueno, un límite que encontramos en ese entonces, pues es que la mayor parte de sus textos estaban solamente en inglés, no había traducción. Entonces, por eso el esfuerzo tan importante que ha hecho Traficantes de Sueños de traducir este libro, el del capitalismo en la trama de la vida, pues lo abrazamos, lo saludamos, porque gracias a ese esfuerzo, pues hoy creo que el trabajo de Jason Moore se puede conocer mucho más en América Latina y en particular la publicación de Bajo Tierra Ediciones. como ya decía Gisela, es una compilación de nueve textos, una entrevista de textos que ya estaban traducidos al español por esfuerzos de distintas revistas, editoriales, que ya habían hecho ese trabajo. Entonces, de alguna manera nos propusimos reunir esos textos que estaban dispersos, darles una coherencia y trabajarla en términos también de un texto introductorio. Cabe mencionar también que este libro, esta compilación de Bajo Tierra Ediciones, es una compilación que hemos coordinado Horacio Machado y yo. Horacio es un compañero con quien hemos tejido un esfuerzo colaborativo, una red de aprendizaje entre Catamarca, que es la ciudad, el lugar donde él reside, en Argentina, en el norte de Argentina, y Puebla, que es la ciudad donde yo vivo. Entonces, bueno, pues de alguna manera, bueno, después de muchos años de encuentro, de trabajo juntos en esta red de colaboración, desde la ecología política en América Latina, que digamos ha sido pues un tema que nos ha convocado a muchos colectivos, esfuerzos de investigadores, militantes, independientes. Bueno, un poco desde esas redes de encuentro con Horacio, decidimos, ¿no?, hacer esta propuesta Bajo Tierra para que pudiéramos presentar esta compilación con estos textos y que además, bueno, pues se encuentra con la compilación y, bueno, el trabajo de Traficantes de Sueños que hoy, bueno, Manuel va a contar. Entonces, bueno, pues son dos libros que se encuentran que realmente no habíamos planeado que salieran al mismo tiempo y así está sucediendo. Entonces, bueno, pues es un esfuerzo que se va hermanando y se va, pues se va, digamos, va naciendo, ¿no?, o va saliendo a la luz casi en el mismo momento. También este libro tiene que ver mucho con una apuesta por tratar de proporcionar algunas claves, compartir una serie de miradas que creemos que en estos libros se encuentra para pensar los momentos tan complicados que hoy estamos viviendo, en particular en México, en América Latina, frente al conjunto de políticas de despojo, de explotación, de extracción de valor que han puesto a trabajar a los cuerpos, a los territorios de nuestros pueblos de Abiyayala. Y en ese sentido, bueno, pues esperamos que este libro ayude, ¿no?, a tratar de ampliar, acompañar muchas de las discusiones, conversaciones que se vienen dando desde abajo para pensar los límites de este modelo incivilizatorio que es, pues, esta forma capitalista, ¿no?, de organizar la vida y de gestionar las naturalezas. Muchas gracias, Mina. Bueno, por un pequeño error técnico, no he podido escuchar la intervención de Gize, pero creo que lo fundamental ahora mismo es hablar del, bueno, pues, del marco un poco en el que se han publicado esos dos trabajos de Moore y, como he señalado antes, Mina, lo que asistimos es a una crisis ecológica de amplísimo espectro, ¿no?, que prácticamente no somos ni siquiera capaces de calibrar del todo. La publicación de estos dos textos yo creo que obedece un poco a un intento de interpretar y entender el contexto en el que estamos, que es un contexto, pues, de crisis, de crisis sistémica, que es un contexto en el cual, pues, lo que vemos y observamos prácticamente todos los días es una continua sucesión de catástrofes y que tienen un origen antrópico, en el término de Moore sería un origen claramente asociado a un régimen que es ecológico y a la vez social, que es el capitalismo, y que supone, pues, básicamente, pues, que estamos en un horizonte, en un espacio social, pues, sometido a presiones que él considera prácticamente, pues, en términos casi terminales, ¿no?, de una crisis epocal. ¿A qué se refiere Moore con esto? Pues, se refiere básicamente a que estamos, pues, asistiendo a día de hoy al fin de lo que era la frontera de apropiación capitalista. Esto suena un poco extraño, pero básicamente es que la naturaleza está dejando de trabajar gratis para, bueno, pues, para lo que era la lógica de acumulación que se ha vivido en esos últimos 500 años. Moore es interesante porque le presta una atención esencial a lo que fue la apertura capitalista de la apropiación y el expolio del nuevo mundo, en el caso de América, y lo que se observa también es como esa colonización americana, la conquista y luego toda la explotación de los sistemas de plantación, la minería, etcétera, a gran escala, incluso también el régimen productivo en Estados Unidos, por ejemplo, de lo que fue el Medio Oeste y una agricultura, pues, expansiva, pues, había estado basado básicamente en un trabajo, en una acumulación de trabajo natural, o sea, de naturalezas extrahumanas, que a día de hoy ya no tiene margen o elasticidad para seguir generando, pues, lo que serían todas esas externalidades positivas en términos de, bueno, pues, básicamente de una apropiación, pues, en un trabajo prácticamente gratuito por parte de la naturaleza. Perfecto, muchas gracias a los dos. La siguiente pregunta. ¿En qué consiste la perspectiva de la ecología mundo que el público encontrará en ambas publicaciones? ¿Quién responde, Guida? Emanuel, que fuiste el empezar último, ahora sigues tú. Ah, vale, genial. Pues, mira, la perspectiva de la ecología mundo es básicamente, si queréis, si me permites un pequeño precedente. O sea, Moore aprende buena parte de su formación en la escuela de Binganton, ¿no?, en Nueva York, y es, pues, yo creo que es, si queréis, la última generación de lo que, en cierta medida, abrió Brodel, el historiador Ferdinand Brodel, la cual buena parte de la obra está publicada, además, en México, en castellano, ¿no?, por el Fondo de Cultura Económica, que, básicamente, el origen del capitalismo, luego lo desarrolló Wallerstein, Arrig, entre otros, no se puede entender el desarrollo del capitalismo simplemente a través de una posición meramente eurocéntrica o centrada en Europa y centrada en los que serían las naciones desarrolladas, ¿no? Lo que él venía a señalar es que, básicamente, el capitalismo se desarrolla en un sistema que es de orden internacional, un sistema mundo que tiende a crecer y tiene una expansión prácticamente infinita, colonizando todos los márgenes. Lo que yo creo que añade Moore con esta perspectiva de la ecología mundo es como una perspectiva, una aportación, una dimensión que no estaba incluida en esa elaboración original y que resulta fundamental, que es, básicamente, todas las servidumbres, todos los servicios que la naturaleza, el ecosistema humano genera en términos de lo que sería una lógica de acumulación capitalista. Entonces, la ecología mundo lo que nos permite ver es, básicamente, que, primero, salir de la perspectiva de que la naturaleza simplemente es un hecho que está al margen de la sociedad, es decir, nosotros formamos parte de un ecosistema con la sociedad, es decir, nosotros somos sociedad de naturaleza y, a la vez, la naturaleza siempre en la sociedad. Creo que eso es así, suficientemente, se podría entender un poco como la ecología mundo. Es decir, que lo que está basado en nuestro ordenamiento social, económico, pues tiene, forma también un régimen que es de orden ecológico y eso se ve en todas las dimensiones, en lo que son los sistemas energéticos, en lo que son, por ejemplo, en los sistemas alimentarios, la producción de alimentos, pero también en todo lo que es la reproducción de la vida, ser tan, las lógicas, si queréis, patriarcales y familiares y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la generación de desechos, con la generación de, bueno, pues de lo que es el resultado un poco de la entropía humana, biológica, también capitalista, de la forma en la que vivimos y que se manifiesta, por ejemplo, en efectos cada vez más negativos como el cambio climático. Yo creo que eso es un poco así como la perspectiva de la ecología mundo, tal y como lo he podido entender yo. Sí, retomando quizá algunos puntos que Manuel pone que me parece muy interesante en términos también de su propia trayectoria como historiador y que se, digamos, converge en la apuesta de traficantes de sueños de por qué sacar este libro, para nosotras, por ejemplo, una de las discusiones y también con Horacio que teníamos de la importancia de este libro hoy en América Latina, que también quizá de eso podemos hablar un poquito más después, ¿no? O sea, exactamente cuáles son los aportes más específicos que estos libros suponemos pueden tener, ¿no? De manera más situada en términos de las conversaciones que se están dando pues hoy mismo, ¿no? El calor también de procesos de lucha y de politización en los distintos lugares, ¿no?, con los que estamos de alguna manera conectados, pero bueno, algo que a nosotras nos parecía muy importante de este libro de alguna manera es esa apuesta por construir un horizonte postcartesiano, ¿no? Esto significa de alguna manera ir fisurando esa fantasía antropocéntrica, androcéntrica, ¿no?, sobre la cual el pensamiento moderno, ¿no?, nos ha configurado y que la apuesta del libro desde esta perspectiva de la ecología mundo, pues es un poco, ¿no?, tratar de ir más allá de estos imaginarios modernos, capitalistas, coloniales, patriarcales, e ir fisurando, ¿no?, estas fantasías y que una de esas fantasías, pues es justo la que ahora Emanuel comentaba, ¿no?, este, el llama, este dualismo, ¿no?, entre sociedad y naturaleza, en donde los humanos, nos hemos ido configurando en nuestra propia existencia, nuestra propia subjetividad, nuestra propia percepción en términos de una escisión, ¿no?, de no pensarnos, no sentirnos, no sabernos, no situarnos como naturaleza y en ese sentido ubicarnos, situarnos como una especie extraordinaria, una especie que además supone que se ubica en un lugar jerárquico, ¿no?, de los ciclos y las cadenas de reciprocidad, ¿no?, y de relación con otras especies. Entonces, es como un poco tratar de desmantelar esa jerarquía que se ha pensado de lo humano frente a otras especies compañeras, ¿no?, diría Dona Haraway. Y entonces, bueno, es empujar por tratar de romper ese dualismo, pero desde la perspectiva de Ecología Mundo, me parece que también el esfuerzo es por hacerse cargo de lo que va implicando ese desplazamiento, ¿no?, que es un desplazamiento ontológico, epistemológico, político, existencial, ¿y qué implica desplazarnos de ese lugar? Bueno, pues implica también un ejercicio de imaginación política, me parece, en términos de cómo vamos produciendo y abrevando de otros marcos de comprensión post-cartesianos, ¿no?, y también de otras narrativas y otros métodos. Y en ese sentido, la Ecología Mundo, bueno, pues hace ese esfuerzo, ¿no?, es un esfuerzo por historizar, pero también por geografizar, ¿no?, la historia de estas coproducciones del capital en la naturaleza, pero también de las naturalezas en el capital. Entonces, me parece que es todo un esfuerzo muy interesante que lo van a poder, de alguna manera, ver en los textos que estamos presentando en los distintos capítulos, artículos que componen estas compilaciones y estos esfuerzos editoriales en términos de lo que podríamos llamar una suerte de historia multiespecie. No solamente se trata de pensar la historia desde lo humano, sino desde estas coproducciones y de cómo el tejido de la vida es un sistema vivo que también interfiere, interviene en las propias producciones del capital. Y en ese sentido es poner en jaque la idea omnipresente de un proyecto del capital como si el capital lo pudiera todo. Entonces, creo que es una perspectiva que también pone un acento en la fragilidad del capital, en la fragilidad y en su capacidad de totalización, en su incapacidad de totalizar y de subsumirlo absolutamente todo, aunque esa sea la narrativa dominante. Creo que la ecología mundo también pone un acento audaz, que lo hace de manera audaz desde esta red de investigadores que además habría que decir que Jason Moore es uno de los referentes principales de esta perspectiva, pero él mismo es parte de una red de investigadores, investigadores de la ecología mundo, en donde desde distintos lugares se está haciendo este trabajo histórico por pensar estas coproducciones entre la naturaleza, el capitalismo, las relaciones de poder, porque habría que decir que romper con este globalismo al mismo tiempo significa reconocer las profundas asimetrías en las cuales se juegan estas coproducciones entre las naturalezas humanas, extrahumanas y el capital. Entonces, bueno, creo que es eso, una perspectiva que está teniendo una capacidad de irse desarrollando en distintas latitudes, en distintas geografías y de ir dialogando con otros trabajos que aunque no se perciban o no se autodenominen como parte de la perspectiva ecología mundo, me parece que son esfuerzos que también podrían encontrarse en esa misma intención, ¿no? De cómo vamos cambiando los lugares de enunciación de la historia y cómo vamos también reconociendo estas coproducciones más allá de lo antropocéntrico, ¿no? Y más allá de estas fantasías sobre las cuales la modernidad capitalista se ha venido desplegando y configurando. Entonces, yo diría eso, como otros elementos, ¿no? Que me parecen importantes como parte de esta perspectiva de la ecología mundo. Gracias, Mina. Emanuel, no sé si quisieras agregar algo más en todo este punto. Y quizás sí, ¿no? Porque tenemos tiempo, ¿no? Y podemos aprovecharlo, quizás. Yo creo que quizás para situar un poco algunos de los ejemplos que ponemos, ¿no? En la crisis en la que nos encontramos y porque es interesante una perspectiva de la ecología mundo. Él, por ejemplo, pone y señala, ¿no? Durante toda la expansión del capitalismo, uno de los elementos fundamentales para que esta expansión fuese posible era el hecho de que existiesen alimentos baratos, ¿no? Baratos en términos relativos, baratos en términos de lo que era, por ejemplo, pues la fase anterior de desarrollo capitalista, ¿no? Y lo que hemos visto es básicamente un abaratamiento progresivo en términos, vuelvo a decir, relativos, de los alimentos principales, ¿no? Fundamentalmente de los granos y, si queréis, de los aceites, de las grasas básicas, ¿no? Y también de la proteína animal. Pues bien, él señala, durante todo el siglo, por ejemplo, XIX, resultó fundamental, por ejemplo, la raturación de tierra nueva, de tierra no explotada en términos agrícolas, en el medio oeste estadounidense. Y eso fue fundamental para el desarrollo del capitalismo estadounidense. Igual que, por ejemplo, se señala como había todo un proceso de colonización interna y de trabajo esclavo en los estados del sur y el trabajo fundamentalmente de la población afroamericana esclavizada en los estados del sur fue fundamental para el desarrollo de toda la industria textil en el sistema mundo. Del mismo modo, la explotación de lo que fue el suelo fértil del medio oeste pues fue fundamental para producir alimentos baratos, que era luego lo que permitía abaratar también la mano de obra, la fuerza de trabajo y, por lo tanto, facilitar una acumulación ampliada. Pues bien, esos alimentos baratos estaban basados en una frontera agrícola, que es la frontera agrícola que se produjo, básicamente, en el Nuevo Mundo y que era un resultado de una fertilidad acumulada por la cual el capital nada había pagado y nada paga. Lo vemos, este mismo ejemplo, en multitud de casos a día de hoy. Por ejemplo, si queréis que nos fijemos en cómo se produce proteína barata a nivel global, por ejemplo, con la industria cárnica, la porcina, el caso español es, por ejemplo, muy significativo. Ya hablo desde Madrid. Y, por ejemplo, la cuarta industria de exportación española, parece que no, pero es la industria porcina. Pues bien, esos puercos, esos cerdos, son alimentados de forma masiva, en macrogranjas y demás, gracias a aportes de soja que se producen fundamentalmente en Argentina, en Brasil, en Paraguay y que esa proteína que sirve para alimentar, la proteína me refiero a la soja, la proteína animal del cerdo, se obtiene básicamente a través de la ampliación de la frontera agrícola y la esquilmación de los suelos de estos países. Veis los casos, ¿no?, que se hablan constantemente de las quemas en la Amazonía, en el Mato Grosso, en el Gran Chaco, en el Pantanal, y que están asociadas básicamente a este modelo de rotulación y de explotación agrícola sobre una fertilidad que es heredada. Muro, además, señala que eso tiene límites. O sea, que, por ejemplo, él señala que, por ejemplo, todo lo que es la nueva revolución verde, por ejemplo, de la agricultura que se está desarrollando ahora mismo en estos países, con esta industria de la soja transgénica y a través de los grifosfatos, pues está produciendo, curiosamente, elementos en los cuales no se puede generar mayor productividad y, por lo tanto, abaratar el alimento. La cual la naturaleza, por decirlo así, cada vez rinde menos o le resulta menos gratuita o menos barata a la lista lógica, al capital. ¿Por qué? Porque nos encontramos un montón de plantas, vamos a llamarlas malezas, no sé cómo se diría en mexicano, pero, bueno, se entiende malezas, es decir, plantas que no son útiles y que restan nutrientes a la soja y que cada vez también son más resistentes al glifosfato. Por lo tanto, los rendimientos de esa tierra, tendencialmente, en vez de ser crecientes, son decrecientes. Eso es lo que él llama el valor negativo. Y ese valor negativo lo vemos en muchos frentes a día de hoy. Es decir, en lo cual, esa ecología mundo deja, en el caso de la naturaleza, de prestar servicios a la lógica de capital y, por lo tanto, también al sistema en el cual vivimos todos, porque al fin y al cabo todos vivimos en este sistema, servicios de carácter, si queréis, gratuitos o semi-gratuitos. Es decir, que nos encontramos que se produce una lógica de valor negativo. Esto quiere decir que, progresivamente, en vez de aumentar los rendimientos marginales, lo que encontramos es que, justamente, se produce un estancamiento, un decrecimiento de los mismos. Y esto es una crisis a medio plazo. O la es ya. De hecho, señala que esa crisis se produce ya. Lo mismo podríamos decir con la energía. Es decir, todo el sistema de hidrocarburos, pues cada vez que es una acumulación milenaria, en realidad, de millones de años, de lo que sería una base orgánica descompuesta y sometida a altas presiones, que es lo que producen los hidrocarburos, pues eso que estaba ahí, pues cada día es más difícil de extraer y resulta cada vez más caro. Es decir, una vez extraídos o explotados los yacimientos de mayor superficie, con calidades más mejores del petróleo, pues nos encontramos que cada vez resulta más difícil, más caro y, por lo tanto, entramos en una lógica de rendimientos decrecientes. Y no parece que haya una energía sustitutaria a la vista, igual que lo habíamos visto con el caso de la soja. Yo creo que con estos ejemplos podemos entenderlo un poco mejor, o ilustrar un poco mejor lo que yo creo que él pretende hablar. Gracias, Emanuel. Les preguntaría ahora, y en función de lo que nos están compartiendo, qué claves nos aportan estas dos publicaciones para entender, para analizar, y para hacer frente a este momento de pandemia y crisis civilizatoria que estamos enfrentando. Pero antes de que me respondan, solo quisiera recordar que tanto el libro de Traficantes de Sueños como el de Bajo Tierra Ediciones están presentes en esta vigésima edición de la Feria Internacional del Libro del Zócalo y que lo pueden encontrar en el ecosistema iberoamericano del libro independiente. Entonces, no sé quién de los dos comienza para preguntar qué claves nos aportan estas publicaciones para los tiempos de pandemia y crisis civilizatoria que en este momento estamos viviendo. Si quieren, ahora empiezo yo. Bueno, claramente no nos imaginábamos que el contexto de la presentación de estos dos libros iba a ser este. No imaginábamos que este momento tan complicado, la propagación de esta pandemia fuera, digamos, como no solamente el telón de fondo de esta presentación, sino yo creo uno de los temas que puede resultar fundamental hoy tratar de abordar y de encarar desde algunas de las claves que nos propone Moore y la ecología mundo. Entonces, bueno, creo que no podría ser más oportuna la presentación de estos dos libros para pensar nuestra propia realidad en este contexto. A mí me tuvimos hace algunos meses una conversación convocada por Traficantes de Sueños precisamente para ir pensando algunas de estas claves, sobre todo en relación con la publicación del capitalismo en la trama de la vida que ellos están publicando, que es el libro que hoy estamos presentando también. Y a mí había una idea que Manuel proponía en ese conversatorio y que en general se difundió como parte de las propuestas reflexivas de Traficantes de Sueños, que era la idea de qué imágenes nos devuelve el virus, ¿no?, para pensar, digamos, nuestras propias relaciones de interdependencia, para pensar estos modos destructivos, abusivos, sobre los cuales el capitalismo viene organizando las naturalezas. Y me parecía una idea muy sugerente y quisiera recuperarla para pensar en eso, ¿no?, en algunas imágenes, que el virus nos devuelve, ¿no?, y que en ese sentido creo que hay una dimensión pedagógica de este hito por el que hoy estamos atravesando esta pandemia que, como nunca ha afectado a toda la especie humana y que ha generado esquemas de confinamiento bastante extensivos para todas las poblaciones del mundo, ¿no? Digamos, eso es algo inédito y en ese sentido hablaría de un hito. ¿Y qué es lo que podemos aprender de este momento, de este hito? ¿Qué procesos también de subjetivación se detonan a partir de esta experiencia que hoy estamos habitando en todas las geografías del mundo, con profundas desigualdades, evidenciándose estas jerarquías, ¿no?, que han desgarrado los propios cuerpos sociales, las relaciones, ¿no?, sobre las cuales se viene reproduciendo socialmente la especie humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pensaría, ¿no?, en cuál es esa dimensión pedagógica, cuáles son esas imágenes que el virus nos devuelve hoy para pensar nuestra propia relación con los virus, sabiendo que los virus no son microorganismos, digamos, excepcionales, sino hacen parte también de los propios ecosistemas y de las tramas y tejidos sobre los cuales los humanos estamos reproduciendo, ¿no?, cotidianamente nuestra existencia, y también, ¿no?, para pensar cómo es que venimos organizando nuestras relaciones de interdependencia y cuáles son también los límites de esta forma de organización en términos capitalistas. Y, no sé, pensando un poco en eso, también proponiéndole a Manuel, ¿no?, si ese hilo puede ayudarnos a tejer algunos elementos de estos aprendizajes, porque yo, en principio, diría que, antes de hablar de estas imágenes, yo tengo la sensación, al menos en México, así lo estamos percibiendo algunas de nosotras, pero supongo que puede ser una experiencia compartida en otras geografías también, es que los primeros meses de la pandemia había como una sensación de que el tiempo se estaba abriendo y que la disputa era más evidente en términos de las grandes contradicciones que se estaban también exponiendo en estos tiempos de pandemia. Y, sin embargo, en estos últimos meses, ¿no?, lo que hemos venido sintiendo es que pareciera que este tiempo otra vez se está cerrando y que estos llamados de regreso a la normalidad son como llamados, ¿no?, que se imponen, que se hacen sentido común nuevamente y cómo no dejamos que ese tiempo se cierre, ¿no? Y quizá una de las preguntas tendría que ver con cómo no regresamos a esa normalidad, decíamos al principio, y cómo vamos expandiendo ese tiempo para no solo no regresar a lo de antes, sino también reconocer, replantear, reinventar, relanzar otras formas, ¿no?, de estar en el mundo, ¿no?, y de convivir entre nosotros como especie humana, pero también para marcar otros modos de convivencia intraespecie. Y, en ese sentido, creo que una de las imágenes que nos devuelve el virus precisamente tiene que ver con la condición de interdependencia, ¿no?, que a todos nosotros nos sila a este tejido de la vida, ¿no?, frente a un sentido común que se impone reiteradamente de pensar que lo humano se hace a sí mismo, que somos una fuerza, ¿no?, que se modela a sí mismo en términos de autosuficiencia, de autonomía, ¿no?, y que, digamos, que ese principio operativo de organización de la vida niega profundamente las relaciones de interdependencia, ¿no?, niega ese sentido compartido, recíproco, simbiótico, como también un principio organizador de las relaciones, no necesariamente son las relaciones de competencia las que han organizado los procesos coevolutivos de la Tierra, ¿no?, aunque se presenten como las dinámicas más importantes, bueno, hay estudios relevantísimos que desde la ciencia vienen sosteniendo que más bien son las relaciones cooperativas, de simbiosis, las que han garantizado la coevolución, ¿no? Entonces, como una imagen, me parece, que nos regala el virus, ¿no?, de esta dimensión pedagógica, tendría que ver con reconocer nuestra condición de interdependencia, saber que somos una especie que afecta, pero que también somos afectados por un tejido de la vida del que somos parte. Y en este caso el virus es lo que de alguna manera o de muchas maneras nos demuestra, ¿no?, esa capacidad de afectación mutua, simbiótica, y que nos lleva, me parece, a repensar también, ¿no?, de qué formas queremos seguir organizando nuestras relaciones de interdependencia con las especies con las que compartimos, ¿no?, esta aventura de la vida. Y en ese sentido creo que el libro nos regala precisamente una serie de herramientas que yo considero poderosas para tratar de mirar los límites de esta coproducción capitalista con sus contenidos patriarcales, coloniales, especistas también, porque creo que el contenido especista que se nos devela en esta pandemia es un contenido que yo creo que no había estado tan nítido como lo está ahora en términos de cuáles son esas relaciones de dominación, de opresión, de jerarquía que se han planteado con otras especies, como el ejemplo que ahora Emanuel ponía a partir de la organización de la industria cárnica, ¿no?, y de ese sistema de muerte que se impone a millones de animales cotidianamente, ¿no?, partiendo además de que es un modelo totalmente insustentable, que nos mal alimenta, ¿no?, que incluso genera enfermedades mortales sobre las especies humanas y no humanas, en fin, ¿no?, por donde se le quiera ver, pero ese es uno de los contenidos, digamos, que yo creo que se expone en esta pandemia. Y, bueno, decía, ¿no?, que hay herramientas poderosas para tratar de ver estas coproducciones capitalistas y su carácter también necrosida, ¿no?, de cómo se van, de alguna manera, degradando las propias capacidades autopoyéticas, autorregulativas de los sistemas vivos a partir de la forma capitalista, ¿no?, que se impone para organizar las naturalezas. Pero al mismo tiempo vemos cómo no solo se trata de seguir esa capacidad necrosida del capitalismo en el tejido de la vida, sino, como también decía anteriormente, cómo el tejido de la vida también resiste, también se revela, ¿no?, también responde a esas intervenciones, ¿no? Entonces, me parece que esa sería, ¿no?, como una de las imágenes que, bueno, yo, en la que yo me quedé pensando mucho a partir de ese conversatorio que tuvimos, que ustedes, que Traficantes de Sueños convocó en ese momento y que me gustaría, ¿no?, como seguir ahondando en la idea de las imágenes para pensar los aprendizajes, pero también para pensar cómo seguiremos conviviendo, por ejemplo, con los virus, ¿no?, cuáles son también los caminos que se abren de reaprendizaje para pensar en esos pequeños microorganismos que hoy están poniendo en jaque, ¿no?, las formas, al menos, capitalistas, hegemónicas de gestión de la vida. Entonces, bueno, esas serían como algunas ideas, ¿no?, que yo quería compartir para un poco pensar esta pregunta que nos hacía Gise de qué hacemos, ¿no?, qué hacemos y cómo entendemos juntos el momento actual. Sí. Por recoger un poco todo lo que comentas o alguna de las cosas que comentas, porque todo es muy difícil en un espacio tan reducido, hay una cuestión que yo creo que Moore pone mucho y recalca bastante, es decir, no podemos entender la historia de la humanidad atendiendo simplemente a fenómenos puramente sociales o políticos. Es decir, hay que entender que en la humanidad no solamente su historia ya se reconoce como una sucesión de imperios, clases sociales, revoluciones, relaciones incluso internas, ¿no?, relaciones coloniales, sometimiento a un pueblo sobre otro, ¿no?, construcción de distintas formas patriarcales, etc., sino que también en la humanidad hay que reconocer que hay otros sujetos que no son exactamente humanos o que solamente se entienden en esa historia humana a través de su relación con los humanos. Y él pone el ejemplo de las pandemias, los virus, la domesticación de animales, etc. Y por hacer un poco de historia, y luego intento hacer una imagen un poco más precisa, hay mucha gente que señala que, por ejemplo, en el origen de la agricultura se produce un fenómeno que no está previsto. Aparte que hay discusión sobre lo que la agricultura neolítico significó en la evolución humana, lo que sí parece claro es que la construcción de un espacio agrario y ganadero nuevo en el cual hombres y humanos y otras especies empezaron a convivir juntas generó toda una serie de saltos biológicos de distintos virus, bacterias, que eran parte de las relaciones simbióticas y parasitarias de estas especies a los humanos. Y se produjo un fenómeno de lo que los técnicos llaman zoonosis. Determinados virus, como por ejemplo la viruela, el caso, por ejemplo, de la conquista de América no solamente fue la explotación de los conquistadores, sino la llegada también de las zoonosis que se habían producido en el viejo mundo, una serie de enfermedades, normalmente que habían saltado de animales ya los humanos, y la devastación de estas poblaciones. Eso también sucede en la historia europea, en el tránsito del paleolítico al neolítico. No me voy a extender en eso. En cualquier caso, ahora mismo estaríamos en un fenómeno, también se produjo otros sucesos de zoonosis fuertes en la creación de esa economía mundo de la que habla Moore, y ahora mismo estaríamos también en una nueva generación, explosión de zoonosis, precisamente por una ecología mundo que se agota, que ya no tiene fronteras internas. Y aquí sí me gustaría poner una imagen y quizá pueda parecer un poco tonta, pero bueno, hace poco veía un documental de una cocinera maya en la Yucatán, y bueno, pues ella explicaba cómo hacían determinadas recetas, milenarias, etcétera, y tal y cual, y se iba a la milpanos, así como se dice en los huertos de allí, y bueno, pues ella iba abriendo mazorcas de maíz y veía solamente las que abría, que había como cinco o seis variedades, y cada una de ellas con sus porotos, sus habichuelas, rodeándolas también con distintas variedades. A día de hoy la agricultura industrial no funciona en absoluto así. La agricultura industrial son monocultivos extensísimos, de miles de hectáreas, y desde luego no está organizada en pequeños huertos. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Pues que tú te encuentras que en esa milpa o en cualquier huerto tradicional pues hay una complejidad relativa, menor que la que existe en un ecosistema natural, pero mucho mayor que la que existe en la agricultura industrial. Eso permite pues que haya una interrelación entre distintas especies que produce al final pues una serie de interacciones que más o menos tienen cierta capacidad de autorregulación. En la agricultura intensiva e industrial que producen el proveedecimiento de los ecosistemas o tal, el proveedecimiento de esas relaciones ecologías brutales pues lo que se tiende es a una simplificación pura y dura. Se cultiva una variedad de cultivo, una variedad de cultivo comercial y se trata de que haya la menor o el control mayor posible de las condiciones de crecimiento y que el suelo sea un simple sustrato, ¿no? Y para eso hay suelos que están químicos, agroquímicos, etcétera, ¿no? El resultado de eso es que tú, esa complejidad de los ecosistemas bueno, pues previos a lo que sería la agricultura industrial pues es expulsada a los límites, ¿no? Y resulta que eso lo que produce es precisamente que muchos de esos mecanismos de autorregulación que se producían antes en esos ecosistemas pues se desbaraten, se desborden, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ébola, incluso también se dice que el del sida, que son dos casos de zoonosis más o menos conocidas, lo que se habla básicamente es que, por ejemplo, fue la expansión de esa agricultura industrial intensiva, pues por ejemplo, el clásico del África ecuatorial, pues no serían solamente los cultivos clásicos del cacao al café, sino por ejemplo de la palma africana para producir aceite. Y lo que hacía era básicamente comer sectarias de selva. En este caso, los murciélagos de la fruta, que se supone que los portadores no originales o quizá originales del ébola, pues lo que hacían es que básicamente entraban en interacción cada vez mayor con los humanos. Y eso lo que produjo es, yo no sé si es por un operador intermedio, pues es el salto del virus del ébola a las poblaciones humanas en distintas fases, ¿no? O en distintos brotes, ¿no? En el caso del coronavirus parece que más o menos la situación es similar, ¿no? O sea, que es un virus que pertenezca a determinados murciélagos que probablemente haya tenido un hospedador previo o no, tampoco se sabe, no se tiene estudiado y que eso tiene que ver fundamentalmente con la expansión de estos cultivos y el empobrecimiento de esos ecosistemas y una relación cada vez mayor entre humanos y las poblaciones salvajes sin mediaciones o controles como podía ser el hecho de que antes se vivían pueblitos y que los brotes no tenían extensión por la globalización actual, ¿no? Y lo que tengo cuenta es que el virus salta a los humanos y el virus produce una pandemia, en este caso no es una pandemia con unos índices de mortalidad brutales, pero sí es lo suficientemente grave como para interrumpir la vida económica, por ejemplo, aquí en Madrid están a punto de volver a cerrar otra vez la ciudad y con un desastre en términos económicos y sociales que solamente ahora vamos a empezar a ver, es decir, que ahora pues esto se producirá en desempleo, en el caso de muchos países yo entiendo que por ejemplo en México pues que el trabajo informal del cual vive buena parte de la población pues simplemente se derrumba y te encuentras con que la población pues se ve en una situación abocada por una crisis sanitaria, una situación que no, que no de la cual hay muy pocas alternativas y muy pocas salidas, ¿no? Y eso se traducirá pues probablemente en los próximos años en crisis políticas que no sabemos ahora mismo de todo calidad, que puede ser de oportunidad pero también pueden tener lecturas más conservadoras o más reaccionarias, ¿no? Entonces, en el sentido que señalaba Mina, o sea, que esta perspectiva de la ecología mundo lo que señala básicamente es que estamos, bueno, pues viviendo sobre un conjunto de interrelaciones muy, muy, muy complejas que apenas comprendemos y que estamos continuamente interviniendo sobre ellas y muchas de ellas produciendo efectos de creéis negativos, adversos, de valor negativo que diría Moore en términos de lo que sería nuestro sistema económico que es de orden capitalista, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental a la hora de entender un poco el marco que nos señala, es decir, que lo que, como comentaba antes Minio, lo que es la especie humana y la especie humana organizada en términos capitalistas opera sobre un conjunto de interrelaciones que son de una complejidad salvaje y bestial y que estas relaciones no son del todo controlables y no son del todo organizables en términos racionales que implica, por supuesto, muchas veces simplificación como valía para el caso de la agricultura industrial que permitan básicamente los rendimientos de las producciones que exige esta economía de orden capitalista, ¿no? Entonces, yo creo que eso es interesante a la hora de acercarse a estos textos. Realmente, la crisis pandémica, una crisis que está conectada con precisamente lo que comentábamos antes, la necesidad de obtener alimentos baratos de nuevo por esa expansión de la frontera agrícola en países en este caso tropicales en el caso del ébola pero también en el caso del sudeste asiático y de China pues lo que sería el horizonte agrícola de crecimiento sostenido también de una población que tiene mayor capacidad de consumo y también, por supuesto, pues esto que comentábamos antes pues la fragilidad del propio sistema a la hora de hacer este tipo de operaciones que las cuales muchas veces no tienen ningún control. No sé si Mina quiere añadir algo más o IFE. Gracias, Emanuel. Digo, ya creo que casi estamos sobre el tiempo entonces no sé si los dos quieren cerrar de nuestra parte y les agradecemos muchísimo este diálogo entre estos dos libros que pueden encontrar en esta feria del Zócalo acudiendo ya sea a Traficantes de Sueños a Bajo Tierra y Visiones que forman parte del ecosistema iberoamericano del Libro Independiente. Entonces, no sé si quieren cerrar, yo por mi parte me despido y les agradezco mucho su participación. Gracias a vosotros y también ¿quieres añadir alguna cosa? No, pues muchas gracias Gise por facilitar la posibilidad de este espacio de esta conversación que creo que nos quedamos con ganas de seguirla. Esperemos que este libro sirva también como un pretexto para poder pensar desde estas claves y habilitar otro tipo de conversaciones que ya vimos que son sumamente necesarias producirlas juntos hoy. Gracias y ojalá les interesen estas publicaciones que como decía Gise son parte de estos esfuerzos colaborativos entre estas dos editoriales hermanas Traficantes de Sueños y Bajo Tierra Edición. Gracias a vosotros por la invitación y por la participación y nada más señalar que en el caso de los libros de Traficantes los tenéis descargables es decir podéis acceder a una visión perdonad a una versión en PDF sin cargo alguno en traficantes.net y nada esperamos que nos podamos volver a encontrar en futuras ocasiones muchas gracias gracias a vosotros Gracias por ver el video.